hello everybody y bienvenido una vez más a tu canal no olvides suscribirte y darle like en esta ocasión les traigo un interesantísimo tours de un recorrido que hice por la playa la encenada ubicado en la provincia de puerto plata república dominicana esta no es una playa conocida mundialmente como otras pero es considerada una de las playas vírgenes más hermosa del mundo veamos este interesantísimo tours playa la encenada puerto plata república dominicana esta posee una marea moderada también en las orillas se pueden observar grandes peñas esta posee una gran variedad de vida marina muchas especies se pueden observar en esta gran playa en esta se puede caminar aproximadamente unos 500 metros de la orilla hasta dentro de la playa sin que te tape la cabeza es una hermosa y linda playa para pasadillas familiare chau 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 ¡Gracias! 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 Hemos llegado a la parte final de este interesantísimo Tours, les invito que vayan a disfrutar y a conocer este gran paraíso natural, Playa La Encenada, Puerto Plata, República Dominicana, espero que hayan disfrutado, bye bye, hasta la próxima. ¡Gracias!